Oigan, ustedes saben que yo los martes les traía historias motivacionales, inspiradoras, porque ayer me escribieron, oye, Caro, yo extraño tus historias. ¿Viste? Así que yo lo que hice hoy es que les traigo una historia impresionante y es de una sobreviviente de cáncer y de COVID. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Les gusta? Claro. ¿De quién se trata? De Maki Carvajal. Cavi, ¿cómo estás? Maki, ¿cómo estás, mi amor? Mari, Mari. Maki. Ah, Maki, Maki. Yo leí a Mari. Maki, ¿cómo andas, Maki? ¡Qué guapa! ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, mi amor, es un placer tenerte con nosotros. Eres sobreviviente de cáncer y de COVID. ¡Wow! Bueno, sobreviviente de cáncer aún no. Estás luchando. Voy a ser, voy a ser, pero aún no, todavía estoy en tratamiento. Lo estás haciendo. Ok, cuéntanos un poquito entonces. Bueno, yo me detecté, bueno, me detectaron cáncer de mamá en mayo de este año, en plena pandemia, y bueno, a partir de ahí empezó toda esta aventura locura de empezar con la operación, con los resultados, con el tratamiento que es el que estoy haciendo ahora, todavía sigo en quimio, debo terminar quimio en dos semanas, una de las quimios. De ahí paso a radio, luego voy a estar cinco años tomando una pastilla. Así que bueno, yo todavía estoy como en la mitad del caminar. Todavía esto no se acaba, pero se va a acabar en algún momento y va a ser positivo. Claro que sí, por supuesto. Es una guerra, pero hay una de las batallas que ya ha librado, ya ha ganado. Y que es muy importante. Sí, porque el COVID la verdad que es una enfermedad que en este momento, sobre todo en una lucha tan cruda como la que está teniendo, es algo que se vuelve muy delicado. Así que por un lado contentos de que haya podido vencer y el resto, bueno, es cuestión también de la predisposición, de las ganas, de la energía, que la verdad que se la ve muy entera, Maki. Maki, también veo en ti, disculpa, que me encanta que te maquillas toda, te mantienes hermosa y te lo digo porque hay muchos casos en mujeres que no lo hacen, es todo lo contrario. Y eso me llama mucho la atención, te ves súper colorida. Gracias, gracias. Sí, la verdad yo pienso que el ánimo es una de las piezas claves en esto, ¿no? El ánimo y el positivismo y estar con fe y que el norte de uno sea, que uno piense o sepa que vas a salir de esto y que vas a estar bien. Y no pensar lo contrario porque eso pienso que te aplaca, te entristece, te deprime y sea lo que sea lo que vaya a pasar, puedes agarrarlo con la mejor actitud, es lo que pienso y lo que he hecho yo en mi caso, ¿no? Claro que sí. Maki, nos encantaría que nos compartieras, si puedes, cuál fue la experiencia o el proceso cuando te enteraste de que tenías COVID y a la vez estás en tratamiento de oncológico. Te lo pregunto por si hay personas en casa pues que están pasando por este proceso y no les ha tocado tener COVID, sepan más o menos cómo manejarse, cuáles fueron los síntomas, qué sentiste, cómo te enteraste, cómo te contagiaste, nos gustaría saber. Ok, ¿cómo me enteré? Pues estaba bien resfriada y pues nunca pensé que fuera COVID porque como prácticamente yo voy que si a la quimio a mi casa, o sea, no salgo. Correcto. Bueno, porque obviamente es peligrosísimo y más en mi caso. Exacto. Pues no pensé que lo tenía, luego el doctor me dice, hasta la prueba, eso demoró como dos días en que me dieron el resultado y cuando me dieron el resultado, bueno, yo realmente me sentía resfriada, no sentía nada más allá, pero los números no decían lo mismo, mi hemoglobina, mis glóbulos, etcétera, todo eso estaba por el piso, así que bueno, me hospitalizaron, estuve 15 días en el hospital y me tenían súper monitoreada con los medicamentos, que sí, los masajes de la espalda, todos los días me hacían exámenes de los pulmones y así, pues así salí de eso, no tuve respirador, gracias a Dios, ni estuve en ese punto de la gravedad, pero sí, pues me dio todo lo demás, o sea, que sí, dolores de la cabeza fuerte, fiebre que subí y baja y esas cosas que obviamente en mi caso preocupaba porque la quimio te baja muchísimo las defensas, ¿no? Correcto. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí echando el cuento. Gracias a Dios. Y realmente, sí, me asusté un poco en un momento dado, pero creo que el doctor me dio mucha seguridad, al igual que las enfermeras, me sentí bien cuidada y sentí que estaba donde tenía que estar, en el hospital, que en mi casa no sé cómo, no voy a poder estar tan monitoreada como estuve allá. Así que, sí, igual con la misma positivismo, con la misma magnitud que tengo ahorita, pero bueno, estaba enferma, ¿no? Pero lo logré sobrepasar, gracias a Dios. Qué bueno, Maki. Maki, también aprovechaste, pues este momento nos llama la atención que eres una gran emprendedora y si no me equivoco, pues uno de los turbantes que estás utilizando, pues son obviamente realizados por ti, de tu colección. Háblanos de este emprendimiento, Maki. Sí, 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 este es uno de ellos. Bueno, yo, a partir de que mi cabello comenzó a caerse, pues obviamente necesitaba algo para ponerme en la cabeza y hay muchos modelos en el mercado, pero no que a mí me gustaran mucho, ¿no? Porque eran muy simples o muy, no sé, no estaban trabajados, no estaban, no eran telas que me gustaran, etcétera. Entonces, bueno, comencé a hacer para mí y después, pues decidí hacerlo como negocio, ¿no? También para ayudar a, ayudar en mi casa y ayudar a otras personas que también van a pasar por lo mismo, a otras mujeres. Claro. Y bueno, resulta que ahora también me lo compran por COVID, por... Por moda. Que a veces superaron la cabeza, por alopecia, por moda, por muchas razones. Así que, pues, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, me siento entretenida y me gusta lo que hago, o sea, que lo estoy gozando. Qué bueno. Siento que es una oportunidad que me trajo el cáncer a mi vida. Yo el cáncer realmente lo veo como una bendición, no una bendición que le deseo a nadie, pero una bendición que te hace crecer como persona, te hace valorar muchas cosas que antes no valorabas, te hace emprender, como yo de repente, que, pues, esto salió así de la nada, yo jamás pensé que iba a ser tú antes en mi vida, pero bueno, fue lo que me tocó con esto. Crece espiritualmente también, o sea, hay muchas bendiciones que me ha traído esto. Y bueno, si del cielo te caen limones, hacer limonada, ¿no? Así que, aquí estamos. Qué bonitos, de verdad, los diseños me han encantado. Mira, y accesorios también. O sea, que están en cada turbante. Sí, tengo turbantes y bichas. Hay diferentes colores. Y gensas también. De todo. Maki, nos mencionaste de que, bueno, te detectaron en mayo de este año el cáncer de mama. Queremos saber, tú sentías algún dolor, te diste cuenta tú misma, ¿cómo fueron esos síntomas? Bueno, nunca sentí dolor. Sí, bañándome, porque es muy importante hacerse el autoexamen, aparte es gratis. Pues, tocándome, de repente, cuando me estaba bañando, sentí una bola que no estaba antes allí. Y dije, no, esto no está normal porque yo no tenía esto. Bueno, así que, pues, me fui a hacer los exámenes y ahí fue donde me hicieron el ultrasonido. De allí eso se fue a revisión, luego a la autopsia. Y, bueno, cuando salió la autopsia sí salió el resultado, que es el triple negativo. No sé si conocen ese, que es uno de los más fuertes, pues, los más agresivos. Correcto. Pero, bueno, me hicieron la mastectomía parcial, me sacaron el tumor y un pedacito de mi seno. Y, pues, al dar positivo, al dar los tres negativos, pues, entonces decidieron que tenía que hacerme quimio, radio y todo lo que estoy haciendo ahorita por prevención. Creo que, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, que es súper importante hacerse el examen anualmente. Hacerse el autoexamen uno también, tocarse, hacerse el examen uno mismo también, porque eso puede salvar tu vida. Me explico. Aparte de ir a hacerte la mamografía, que es súper importante, mucha gente por muchas razones no se la hace. Son 15 minutos de tu tiempo que te pueden salvar la vida. Así que yo pienso que sí, es muy, muy importante que las mujeres vayan y se hagan todos los años su examen. Y no solo las mujeres, los hombres también tienen que ir a hacerse sus exámenes periódicamente. Totalmente, bueno, y la detección a tiempo, que aquí lo decíamos también, es muy importante a la hora de encarar el tratamiento, porque es lo que marca la diferencia entre un tratamiento exitoso y no. Hemos tenido también el testimonio aquí de otra sobreviviente, gracias a Dios, y ha dicho lo mismo. Gracias a Dios lo detectamos a tiempo, también triple negativo. Él mismo, sí. Y con la posibilidad de tratarse y de salir adelante, que te lo da. Es, en el caso, por ejemplo, suyo también del triple negativo, una detección a tiempo. Es la única forma de sobrevivir, así que es muy importante y su testimonio creo que es un ejemplo para tanto hombres como mujeres y poder hacer esa auto-evaluación, como usted dice, Maki. Maki, un gusto de verdad conocer un poco más sobre ti, sobre tu historia y sobre lo que estás haciendo. Qué bueno que veas la parte positiva en estos momentos, que seguro te llena muchísimo y te entretiene al final también, porque es algo que te gusta, que tú misma lo luces y que las personas que están a tu alrededor al verte a ti, verte tan bella y demás. Radiante. Sabes que yo quiero un turbante como el de Maki. Está radiante, está increíble. Un abrazo grande y mil gracias por todo. Y no bajes la guardia, Maki, para adelante siempre. Fuerza, esta es tu casa. Gracias a ustedes por invitarles. Maki, cuando ya toques campana, te esperamos por acá. Nuevamente. ¿Te parece? Por supuesto, por supuesto, así va a ser. Claro que sí. Gracias. Cuídate. Chao, Maki, un beso. Un abrazo. Gracias.